Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. Un programa pueblerino, para la gente campera, está por coronel Suárez, con la cámara viajera, está por coronel Suárez, con la cámara viajera. Don Mario Capitané, todo el año se lo ve, con su copla en la llanura, con la radio y la TV, con su copla en la llanura, con la radio y la TV. Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. Una copla en la llanura, con su cámara viajera, una copla en la llanura para la gente campera. ¡Ay, chichara, no quiero quejarte! Es que si cantas me quitas el sueño, me descansas más que por ayer, que me asista de Chacos al medio. Señoras y señores, desde Puan, el país se pone de pie para recibir oficialmente la jornada, al menos en el escenario mayor, en los 50 años de la fiesta nacional de la cebada cervecera. Una edición de oro en los 50 años de esta fiesta que nos convoca justamente en el segundo fin de semana del mes de enero. Y como siempre, inauguramos con los juegos artificiales que de alguna manera indican festejo. Porque cuando comienza el año, todos nos reencontramos con nuestra ciudad, con este amado Juan, con nuestra gente, con el trabajo incansable de todas las instituciones, de los puesteros, de una comisión que se supera año tras año para dejarles un poco de algo que tanto necesitamos los argentinos. ¡Alegría! ¡Show! ¡Esperanza! ¡Buenos deseos! ¡Buenos augurios! Por eso, sean bienvenidos a esta que también, que obviamente es su fiesta. Continuamos recorriendo diferentes espectáculos con la cámara viajera de una copla en la llanura. Precisamente, la localidad de Puan, fiesta nacional de la cebada cervecera. Sobre el escenario mayor, se presentaba a Rodrigo Smith, acompañado justamente en forma de dúo, sobre lo que era el 50 aniversario de la fiesta nacional de la cebada cervecera. Allí estamos disfrutando de esta actuación y de esta presentación de este joven de los pagos de Puan. Vamos a hacer una zambita hermosa del gran Atahualpa-Chupanqui. ¡Gracias! 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 No hay rosas para mí, todo es espina. Para que decir que sí, si el sonco y dice que no. Para que pedirle al río el agua que pasó. A Tata de hoy yo le pido que vayas a Salabina. Que me indique cuál es el sendero de mi vida. Cuántas noches he pasado, buscando mi cachacarera. Cuántas noches pasaré buscando compañeras. Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Y es como un rayito en un ande de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Yo me parezco al quiebra, yo soy fuerte como su fibra. Que se vuelve piedra cuando el tiempo no me tira. Cuántas noches he pasado, buscando mi cachacarera. Cuántas noches pasaré buscando compañeras. Y seguimos recorriendo todo lo que tiene que ver esta historia del tradicionalismo a través de nuestra recorrida. Como siempre le recordamos que tenemos nuestro programa Radial que está en FM 89.5. Sentir de Pueblo de la ciudad de Coronel Suárez. Para todos aquellos que estén disfrutando de esta propuesta televisiva y quieren escucharnos a través de la web de donde nos están escuchando seguramente o de cualquier rinconcito donde están. De lunes a viernes de 18 a 20. Usted busca en Google Sentir de Pueblo.ar y va a estar encontrando nuestro programa Radial que tiene una continuidad de más de 20 años recorriendo la región. Pero me quedo un puan. Me quedo disfrutando de parte de la fiesta de la Cebada Cervecera. Espectáculos por la noche sobre el escenario. Ellos, los hermanos Montañé, que hacían presencia también el nuevo aniversario de esta fiesta reconocida no solo provincialmente sino en forma nacional como la fiesta nacional de la Cebada Cervecera. A ver, las palmas. Como el diablo de los lombos tengo un hechizo en el alma, que en mi voz te canto de la Salamanca. Como el chico de mi tierra lloran de amor las vidalas, de Crespín, reina el sol de mi guitarra. Un changuito ven y un sueño de paz y ven sin chifajos. O te vi juguetear sobre los charcos. Pero nunca quema mi tierra como un temblor de characas. Sale el sol y canto yo fiesta de la Salamanca. ¡Palmita! ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Un paisaje de amor y miro físico! ¡Vamos! Un chavito vende un sueño de paz, silencio y chifaco Yo te vi juguetear sobre los charcos Elja quema mi tierra con un teador de taratas Sale el sol y canto yo fiesta de abrada Muchísimas gracias Cueca de la Viña Nueva, murón de la tierra al pecho Cueca de la Viña Nueva, murón de la tierra al pecho Dulce, dulce, cita como cuelgan de esas que se cuelgan en los techos Dulce, dulce, cita como cuelgan de esas que se cuelgan en los techos Es la esperanza una cosa que baila en el surco abierto Es la esperanza una cosa que baila en el surco abierto Gustavo y se la cepa con la bota y se ataca con los salvietos Gustavo y se la cepa con los salvietos Sacales, piche a la bordales, que la carana recién empieza Lo mucho es nada, todo depende de las veladas Sacales, piche a la bordales, que la carana recién empieza Para el vino de la casa cinco hileras dejaremos Para el vino de la casa cinco hileras dejaremos Y se que se la vieja usanza, pisa, pisa, guapata, lo haremos Y se que se la vieja usanza, pisa, pisa, guapata, lo haremos Sacales, piche a la bordales, que la carana recién empieza Muchas gracias Echó mano a la paleta y volvió a emprender el viaje El encargado sin coraje a su decisión respeta Y cumpliendo con su meta y su aspecto despromiso Hola amigos de Coronel Suárez El 24 de agosto voy a estar con mis versos clásicos y los nuevos En el Club Juventud Unida de Curamaral Los espero, las entradas las pueden pedir al teléfono 2926465827 Va a ser una linda noche para pasar entre todos Una noche bien tradicional Los espero a todos Juan José Martínez de Chivicó y les dejo esta invitación Cuando se vueltas hijo, por lo buen tipo que sos Siempre le he pedido a Dios que nunca te lleve un hijo Ya salió la entrada rifa de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera La entrada rifa de Laguna Las Encadenadas La entrada rifa del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría Con premios importantes y los mejores espectáculos Pedilas ya Por consultas 2926-400584 O 2926-465827 Hay un lugar que satisface las necesidades de sus clientes El Congolito de Claudio Cajal Artículos de limpieza, fiambrería, lácteos, verdulería, panadería, vinoteca Y carnicería con los mejores cortes, precios y artículos de calidad Todo lo encontrás en El Congolito De Claudio Cajal Elaboración propia de chacinados Acercate a Sainz Peña 702 de Coronel Pringles Para repartos por la zona, llamá al 2922-463-708 Celular 2914-441-412 El Congolito de Claudio Cajal Asegurarte Tu espacio más seguro Seriedad y profesionalismo Realizando el asesoramiento necesario en materia de seguros Ofreciendo a nuestros clientes un minucioso análisis De los riesgos a los que se encuentra expuesto Trabajando con las principales compañías del mercado Federación Patronal La Caja Mercantil Andina Nativa Sancor Swiss Medical Allianz YAM Calle 10-566 Teléfono 26-12-15-84-18 Facebook Asegurarte MDZ E-mail Aldo Paternostro Arroba Hotmail Bueno amigos Y en esta recorrida que estamos haciendo A través de la televisión regional de una copla en la sanura Es obvio que necesitamos el acompañamiento del comerciante De la empresa De la institución De las agrupaciones Por eso nos gustaría tener la compañía de usted No importa en la región que esté usted ubicado En la región que esté relacionada Si no nosotros estamos también recorriendo una amplia región Porque seguramente le va a ser muy útil esta caminata comercial con una copla en la sanura Por eso te invito a que te comuniques con nosotros 2926-46-5827 Juntos de la mano una copla en la sanura Y tu comercio y su comercio Podemos llegar a distintos lugares Espero de tu mensaje Espero de tu llamado Te lo reitero 2926-46-5827 Va a ser un gusto Un abrazo grande para todos ustedes Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar su gran variedad de dulces y salados Nos enorgullece ser quienes elaboramos la verdadera galleta de campo También cocinamos lechones, corderos, carne con papas para fiestas, reuniones y eventos Nuestras puertas están abiertas todos los días del año Incluyendo los feriados De 8 a 12.30 Y de 16 a 20.30 horas Atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana Te espera en Remedios de Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto a domicilio Comunicate al 2926-409-861 O al 2926-456-629 Panadería Confitería La Italiana Nuestras puertas están abiertas todos los días del año Máseld avellas La Últra icarla Un chamamé vas a bailar y chamarritas escucharás Cualeguaychú disfrutarás con la alegría de sus comparsas en carnaval Viviendo en ríos verás que nunca te olvidarás La gente nunca se olvida del legendario Ibotí Como siempre seguimos entre recorrida a través de la propuesta que te hace la cámara viajera Una copla en la llanura y agradeciéndole a cada uno de ustedes Televidentes de diferentes localidades, ciudades Que nos dan la oportunidad de llegar a compartir lo que a ambos nos gusta A ustedes y a nosotros que estamos aquí del otro lado que hacemos la recorrida Por eso siempre decimos que si sabe de alguna peña en un festival Y quiere que la cámara viajera esté presente Simplemente 2926465827 Seguramente que vamos a estar haciendo algún arreglo En esta oportunidad el Coronel Pringles nos convocaba Coronel Pringles tenía fiesta tradicional Y vamos a disfrutar categoría Grupa Azulera De esta manera imágenes que nuestra cámara registraba Para cada uno de ustedes El panique número 3 Quiere el 4 Quiere el 4 mal Marco, la porta Los primeros remolientes Los primeros remolientes La sorpresión La atacó La atacó Dejante Se lojó Se lojó La gambeta Se enterizaron juntos Este Este es Juan Martí Lali Este es el Vidalero Esta es la yegua del Fogar Y el tiempo Tempo de apadrinadores Tiempo del fallador Ahora está suelto Esta suelta la reservada La sorpresa Y sorpresa la que se llevó la ganeada Contra la cazona Fase Ya la sorpresión Me acerca el derecho Y el tercero Tiempo Tiempo de apadrinadores En aquel En aquel hombre Que votaba La sorpresa Salió Salió el panique Número 4 Macapi a la gacheada Bien entonada Para el lado del campo Va que la encontró Bien el paisano Marco, la porta Está de a caballo En la categoría Grupa Azulera Tiempo Tiempo de apadrinadores 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 Todo listo Ah, tiento a la soga Corrió el atador Se dio la panza Arrancó La gacheada Sin querer pichar la rienda Ahora sí la picha Echa el cuerpo Hasta se va Mira con las patas Y lo deja de afir Él dijo que sí Arrancó la locura Para el campo Bajó la cabeza Cerquita Lo dejaron costado Y lo dio por tierra Se va el hombre De esta tí Corrió el atador Le sacaron la careta Arrancó para atrás La colorada Corcoviando puesta En el alambre Se le va a requintar La va a aprovechar Jorjito Ahora sí Me le echo para atrás Y se la echo adelante Lucha en un costado No puede Le vuelve Se acomoda Acargando los apadrinadores El chuli Le dicen que venga Y canta Falco Tiempo Te queda como pintada Entre las rodillas Se va Luchito Pateó la panza Arrancó La cadena Corcoviando Bien puesta Ellos dos tiempos Entre arriba También Vamos Luis viejo Bien arrodillado Cuide el pueblo Cuide Le queda del lado contrario De la mano Para firmarse Para levantarse Esta es la careza Como otro Raúl Que lo esperó Lo esperó Rebein Que incluso Toda la sorpresión La panza Medio le faltó Respetos A la gatita El paisano Vasquero Este Este es el hombre Que llegó de baque Este es Ricardo Chistieri Que va buscando Y encontrando El tiempo De el tostado Hace medio Su padre Va a quedarse Con el hombre Menos Estamos esperando La suelta Y la sorprende La panza Y la collaró Cerquita La rienda Este Este es el hombre De coronel Frickle Se llama Rafa Pratula Va buscando Va buscando Y encontrando El tiempo El tiempo Desquidenciada La torcaza De Líbaro Y el Rafa Pratula Y cayó El liderito Como Bocha Cacaricia La regla Que tiene dueño Chico Esta Esta La tigra De la torpilla La yunta Sorprendida La yegua Acoyarada Medio cerca El penacho Enojada De la tordilla Aquí se cortó El campo Y entra El campancho Hasta la guitarra Cayó Y ahora Rafa 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 Estamos en una coplana llanura Como decimos siempre De recorrida A través de los diferentes puntos Ya sea lo que tenga que ver Una propuesta tradicional A través de una peña A través de un festival A través de un show musical O así también Una prueba rienda Una jineteada Todo lo que tiene que ver Con el tradicionalismo En este caso Estamos en Coronel Pringles Vamos a la fiesta De la asociación En el Fogón de los Gauchos Donde nos encontramos Con la categoría Bastos Y Encimel Así que quédate ahí La jineteada La disfrutamos En nuestro pequeño Y humilde fogoncito No quiero ser Estar Facundo Para no cortarte Porque donde le guste La van a pedir Que está estribando Y está de repente Afuera Y se ha tirado La pata Y arrancó para allá La colorada Corcoviando Ahí está Un cachito En un cuero Linda Para el campo Para arriba Lo quiere amontonar Lo quiere llamar A la orden Le saca un espuelazo Un estribazo Muy a conciencia La jinetea Llega el tiempo De jineteada Cargando los apaginadores Tiene fama De campeón Por el aparente De Santiago La van a plantear En la panza A la ganteada Cuando corre El apador Por la goya De posar Cuando esté suelta Cuando esté libre Y todos Se habían soltado La presidia Por ahí Pero Acá la trampa Arrancó la ganteada Pujando para acá Le echó el cuerpo Atrás Y él así Mira Me quedo Y la cuido Y le saco La pata Bueno 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 Lo apontó Arriba Ahí estamos Entonces Palenque Número 4 Todo esto Sacó el revente Le trajo A la memoria Ocárquez Le trajo Una palenteada De potro Coladílico De San Cayetano Esa vuelta Se va a cenar La hija Arrancó Está ganteado Verá Corcoviando Por el campo Vamos Nahuel Llego Lo quiere apontar Adelante Cuida Recado Porque Baciano Porque es Habilidoso Para acomodarse En la disciplina Le echa las patas Le cuida La cabeza De la compañía Y es Pantrando Pancho De Zurda Y canta El caudillo De Martín En la sombra Leos Del pago De Indio Ringo Se va a curi La sorprendió Pedió adelante El parque Le faltó el respeto Se enojó La perdida Tordilla No le afloja Un tranco Gobe Este piclero Pedió Lo radio Vuelve al recado Este es el curi Y la 27 De Ayuta Y espero Que me interprete Con respuesta Y con pregunta Estusado Con las cortas De Oquenache De Frequillo Caballo Que particularmente Que lo sacó Grande Identifica esta tropilla Es el cojote Los pauchos de Díbaro Este es Luis Antonio Pratula De los grandes Quinetes Los casó Justos El rey De los grandes El rey El rey El rey El rey Hace medio Pancho Leo Y se queda Con el hombre En brazo Dos de los grandes Los delinentes Ya van a llegar Con las ilusiones De su estaría En puertas Los acocas Pero Los acocas Pero El paísero Verónimo Romo Le presentó Camorra Río Sarcó De los padres Los padres Para con él De González Arriba Este es el hombre De esta tío Y este es el pico De jugador Entra Pancho Hace medio Chulín Y se queda Con el hombre Alonim Suárez Cuatro Cuatro Y esta que se viene Delicia por Palin Y ha sido Desarrollado El rollo Y es Adiós 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 Se va El line Pedeleos Se va Jorda Gutiérrez Revenga Afuera Tomó Carrera Como para Cazarlo Fuerte En la panza El gateado Lo tanteó Lo atajó Adelante Le echó El cuerpo Atrás Por lo menos Arrancó Corcoviato Armado Para el campo A media altura Le va echando El cuerpo Atrás Le saca Alguna pata La rebolía Gantea Cruzado Se la va Ganando El hombre Llega El tiempo De jireteada Carga Carga Los apagueadores Y canta Facuto Quiroga Se recó El gol de Víbano Revenga Buenas Suas Dejel Canción La panza Arrancó De remoneo Para atrás Corcoviato Le planteó Una contienda Cerquita Del palenque Lo barriando De remoneo Con la escuela Este es muy de a caballo Acostumbrado Prolijo Tiempo Tiempo De jireteada Mirá Que no le iba a hacer llegar Ni con él Ni el que le encanta Se llama Facuto Con una escaseada Que tiene negativo En la corcoviado La tenía por lo menos En la cabeza Se va señoras y señores La antea La panza Arrancó Hasta donde baje La cabeza La baja fuerte La baja fuerte Pero lo medí largo No me alcanza El largor de la rienda Como pueda voy a ir No tuvo donde afirmarse La tía Va a ver A ver En cualquier momento No va a vivir de nuevo Con ganas de faltarle al respeto Se abrió el ruso Con un bloque Está uniciado Ahora medio renegador En la jeta Ahora sí Ahora sí Pecho viene el bocado En corto Me da para el campo Luego va de nuevo En el cambio de la loca Uno por total Está ahí como cuarto No es la loca Nada Aquí en este periculero Vamos a ver Qué pasa Tiempo 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 Va que los hormoneteos Listo Medio la altura De los encuentros Se enojó El agujero Pechón Bocao Lindo Se plantó En el medio del campo Pa que los aplaude La paisanada Medio le ganó El tirón Le dio un poquito Le quitó la rienda Le quedaba las ilusiones De Santiago Andrade La cautiva El palenque El palenque número El palenque número Cuatro La número La cara De los coros Para marco La porta Ahí está La chica Se va a borrar Que salió Que salió Aca Con piba La vuelta Para atrás La suelta Y la ligue La chica Agarro Para el campo La sorprendió Pero el rebel La apagó Bien Y medio Cerca El palencho Le hizo correr La cerquero Ese que vinieron La ligue Uno a los juegos De Vidal La cautiva Del bubón De los cauchos Y el tiempo Apunta a las cortas Le dijo que sí Corrió la tabanca Le dio la panza Rascó de cabeza Le va a estar encarrenado Para atrás Se la presentó Delante Revolía la cabeza Le viene sacando La paleta Como para confarse Chello Si está bueno Bueno Y como para que Le entre Todo bien En la evidencia Se llama La calatria Y es de la marca Es de la marca De la tropilla La narina De Ruben Y Eduardo De Tolosa En este pago Dijo que sí Tanteó la panza Arrancó La colorada Corcoviando La arquitecta Del palo Le espera El pecho Corcoviando Le quedó como Pistada Al cliente Salta en el aire Ahí está La acompaña Un poquito Le quiere Corvirar Con la dieta Amarra el brazo Llega el tiempo De clienteada Van cargando Los apagreadores Acompaña Bien Gustavo Se va Lulo Castillo Se va Le va Torre Marcos El chemente El que Parequea La potrada Del fogón El que trabaja Los potros Los en silla Los lleva Para un lado Para el otro Y le dije Prácticamente Que la vida Esta no Ya da También Se va Todo listo Se llama Lulo Castillo Te conté Te dije Que viene El pago De Vidal Viejo pago De Arbolito Hice la entrada Ahora Coronel Vidal Guión Arbolito La gestión De Germán Montes Tatió En la banda Rascó La Zayna Para la cara Corculeando Puesta Se quedó De punta No del palo Y lo dejó Por el camino En Lulo Castillo Coñadón Si de Cuál Diferencia Con Lancho Que de Avento No se ve Se va Señora Y señora Richard Marciestini El pantón Del fogón De Bebocho De Pringles Lo Coromo Serdiki Lo tatió Los pechos Como para ver Si puede Juntarle La cabeza Con el pecho Y no va a poder Pero le quedó Bien medida La pierna larga Porque si todo Es dito Es difícil Y por recado Se le va Tirando la alzimera Ricky 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 Argecedi Bien Con la Despedida Cargan los Zapatreadores Acompania Pan Es una No Aquí El Sostado Porque Van Y El Relador La Rosa Acosa Queda Que El Lombre Y Can De Hinchas Sale Del garrón Izquierdo Este se llama Martino Santaburo El mate Cocido De pago Chico De pelaje Al azar De pelaje Al azar El mate Cocido Tanteó La panza Mirá que lindo Soltó Y penó La pera Al pecho Y se puso A corjovear Para el campo Moviendo muy bien Las patas Cuidando muy bien El lomo Arremaca El brazo Maneja La rienda Maneje Martín Va a cuidar La encimera Lo arremaca Llega el tiempo Atropella Los apodicadores Y Xocostado El patrón Primera Segundo premio Para Julián Guzmán Y el ganador del basto Que aparte del dinero Gana el rebenque Se llama Jonathan Ojeda El ganador del basto Reiteramos El basto Segundo Julián Guzmán Primero Johnny Ojeda Bueno amigos Esta es una invitación Para quienes Para organizadores De fiestas folclóricas Peñas Festivales Todo lo que tenga que ver Gineteadas Destrezas Y demás Para que la cámara Viajera De una copla En la llanura Esté en tu fiesta 2926-46-5827 Y es más Porque tu fiesta Tu festival Tu evento Va a recorrer Los diferentes lugares Donde llega La propuesta Televisiva regional De una copla En la llanura Así que Estás invitado Y estás Informado Para que puedas llevar La cámara viajera De una copla En la llanura Comunícate con nosotros 2926-46-5827 Espero tu llamado Espero tu mensaje Y espero Que la cámara viajera Esté registrando Tu próxima Fiesta Tradicional Hola amigos De Coronel Suárez El 24 de agosto Voy a estar Con mis versos clásicos Y los nuevos En el Club Juventud Unida De Curamaral Los espero Las entradas Las pueden pedir Al teléfono 2926-46-5827 Va a ser una linda noche Para pasar Entre todos Una noche bien tradicional Los espero a todos Juan José Martínez Desde Chivicó Y les deja esta invitación Cuando se vuelta Dijo Por lo buen tipo Que soy Siempre He pedido a Dios Que nunca Te lleve un hijo Asegurarte Tu espacio más seguro Seriedad Y profesionalismo Realizando el asesoramiento Necesario En materia de seguros Ofreciendo a nuestros clientes Un minucioso análisis De los riesgos A los que se encuentra expuesto Trabajando con las principales Companías del mercado Federación Patronal La Caja Mercantil Andina Nativa Sancor Swiss Medical Allianz IAM Calle 10 566 Teléfono 26 12 15 84 18 Facebook Asegurarte MDZ E-mail Aldo Paternostro Arroba Hotmail Paternostro 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 Del A ver, venga a mis batidos ¡Oye! Hay un lugar que satisface las necesidades de sus clientes. El Congolito de Claudio Cajal. Artículos de limpieza, fiambrería, lácteos, verdulería, panadería, vinoteca y carnicería con los mejores cortes, precios y artículos de calidad. Todo lo encontrás en El Congolito de Claudio Cajal. Elaboración propia de Chacinados. Acercate a Sainz Peña 702 de Coronel Pringles. Para repartos por la zona, llamá al 2922-463-708. Celular 2914-441-412. El Congolito de Claudio Cajal. Dentro de los lugares en que habitualmente recorre la cámara viajera de una copla a la llanura, obviamente, estamos hablando de la capitán nacional del folclore. Cosquín. Este 2024 también estuvimos. Estuvimos cubriendo algunas conferencias de prensa. Y nos encontramos con un payador, con dos payadores. Emanuel Gaboto, David Tocar. Y por ahí uno solo de ellos, ¿no? Y también agarraban su guitarra para expresarse a través del canto payadorín. Y qué lindo momento, porque sacamos la cámara y empezamos a tomar algunas imágenes para compartir con cada uno de ustedes. Así que no te quedes afuera, porque seguí compartiendo una copla a la llanura, recorriendo de punta a punta donde se respira la tradición. Allí nos vas a estar encontrando. Yo que vengo de Dolores, donde nació Ben Reunir, que alguien quise estar aquí. Hablado de este escenario, con este punta a punta Dios, que nace desde que pasó, del grado del corazón, a Juan Carlos Crucelario. Muchas gracias a Karina, desde el principio hasta el fin, pareciera que en Cosquín vive la patria argentina. Y es América Latina la que tiene esa alegría, del sol, de la tarde y día. Y en la esperanza camino, más si se presenta un libro, que transita con poesías. Y todo aquel que transita un camino literario, lo mismo que un crucelario, siempre a ver nos invita la bandera que se agita. Y en el alma se nos posa, de chupante, pocita rosa, si un uruguayo o argentino, más del suelo rosadino, del negro con tan hermosa. Cual si el caído fuera aquí, en el pueblo un poco vino, un puñado de argentinos, se unen en la guaraní. Porque un libro veo que sí, una estrella mutilante, la que nos dice al instante que el mundo precisa más que aquel que mira hacia atrás, después mira hacia adelante. Y eso creo que es un puente que marca un apostolado, porque cuidando el pasado, también se cuide el presente. Y hay un futuro inminente, que en este campo lo noto, para que vaya a la foto, que es el dueño de los hogares. Y así quiso saludar, el Dios remano en el amor. Y así quiso saludar, el Dios remano en el amor. Hoy llegó David total, pasador de San Vicente, y como todo creyente, voy a ponerme a rezar con la odia, con la odia popular de algún acervo que asume. Y espero que bien se tome, cada uno es destachable, como el recuerdo inporrante de hermanos de cada uno. La piel de la emoción me anima, si usted va a rezar a mi hermano, tal vez va a juntar dos manos como yo junto, dos rimas. Y a un hombre que tengo estima y que tengo admiraciones, que hace una presentación, de un libro en cada palabra, y cada uno que lo abra puede abrir su corazón. Puede abrir su corazón, por San Vicente y Dolores, porque donde hay falladores, resalta la tradición. Una de la educación, en donde salen los sones, y entre tonos y memores, cruce dijo la verdad, que crea en la soledad, como Jorge Pantel Mori. Yo también pude escucharlo, que dijo en su compromiso, su primer poema se lo hizo a un cura, decía Juan Carlos, hijo del silencio, charlo. Se han pasado varios temas, porque aprende a los problemas, o con cualquier aventura, le hizo poema a un cura, y aún se cura con problemas. Y hoy andan con un bastón, pero no lo necesitan, porque muy bien le palpitan, las piernas del corazón, y en esa transformación, emplea su vocabulario, yo pienso, que en un cenario, después de lo que escribió, es un menuda que nació, no en Chile, sino en Rosario. ya él sabe su compromiso, porque a este mundo llegó, no importa donde nació, lo importante es que lo hizo, y siguiendo el lujo piso, esa palabra encendida, si en ese libro, hoy andan también, también un viejo recoño, y un antiguo testimonio, de este paso por la vida. Ese libro, lo disfruto, porque Juan Carlos feliz, al final, a su raíz, después como dar, sus frutos, cada segundo y minuto, en el pecho, se imagina, que adelante, de carina, siempre una emoción inmensa, mucho más frente a la prensa, periodista de Argentina. que comparten hasta el fin, hasta el último detalle, caminando por las calles, históricas de costil, parece no tener fin, este sueño al caminar, debemos felicitar, y la publicación no voy, y abraza a Emanuel, a todos juntos por, David Tocán. En esta recorrida musical, o recorrida tradicional, que realiza una copla en la llanura, por diferentes lugares, nos encontramos, en Cosquín, obviamente, donde allí, en las calles de Cosquín, empezamos, a recorrer un poco, por ahí una peña, por ahí una sala, alguna conferencia, no lo quiera en sí, la Plaza Próspero Molina, pero sí, nos encontramos en una peña, qué sé yo, y hubo una guitarreada, un jovencito, talentoso, catamarqueño, él, que se presentaba, dejando, un poco de su música, así que te lo propongo, de entre casa, estos se vivían, en las peñas, en las calles, de Cosquín, de este 20, 24, que allí estuvimos, nuevamente, como ya, desde hace muchísimos años, te lo muestra, una copla, en la llana. La verdad es que no soy tan fuerte, como yo pensaba, vivo sin tierra, estoy tentando de bien, pues sin ti, no soy nada, que no soy nada, no soy nada, no soy nada, no soy nada, que no soy nada, en la llana. Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando empecé a conquistar Que no olvide de los pequeños detalles que te hacía mirar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Que me da todo lo que estás diciendo, no lo puedo dejar Y me latima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura, no supo valorar Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento lo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte, yo no pensaba Mi dulce fiebre estoy lembrando de miel, pues sin ti no soy nada Si tú te vas te regalará por tu vida, mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu voz y tu cara Seré imposible para mí existir sin tu voz y tu cara Que me odieces y que no me abandonan Porque fuerte no soy ¡Gracias! 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 Es la oportunidad que tu vida resuelta Pedirá mejor sin mí Yo quiero crecer La vida es tu moral y la hago con feces Yo no soy ese hombre que no quiere Mi problema es que tu sol seré Te irá mejor sin mí Te encuentro en el reloj No es por exagerar Yo siempre sigo ajeno Pedirá mejor sin mí Es que no me vienes Te encuentro en el reloj Yo no soy ese hombre que no quiere Mi problema es que tu sol seré Te irá mejor sin mí Yo no soy ese hombre que no quiere Para la gente campera Me voy a Coronel Suárez en una noche de luna Voy escuchando en la radio Una copla en la llanura Voy escuchando en la radio Una copla en la llanura Una copla en la llanura Con su cámara viajera Una copla en la llanura Para la gente campera Una copla en la llanura Para la gente campera Para la gente campera Una copla en la llanura Una copla en la llanura Para la gente campera